El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del primer libro de los reyes En el capítulo 17, versículos del 1 al 6 En aquellos días, Elías, el tesbita de Tisbe de Galat, dijo a Ahab Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo Que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca La palabra del Señor llegó a Elías diciendo Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Quería Frente al Jordán Habrás de beber sus aguas y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento Fue a establecerse en el torrente de Quería Frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana Y lo mismo al atardecer Y bebía del torrente Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 120 Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda el sol no te hará daño ni la luna de noche Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña Se sentó y se acercaron sus discípulos Y él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran Porque ellos serán consolados Dichosos los sufridos Porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia Porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque ellos se llamarán los hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan Y os calumnien de cualquier modo por mi causa Estad alegres y contentos Porque vuestra recompensa será grande en el cielo Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Oración por la paz de Colombia Padre tú eres un océano de paz Y nos regalas por medio de tu Hijo Jesucristo Y por la acción del Espíritu Santo este don Y lo siembras en nuestro corazón Por medio de la conversión y la reconciliación Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad Convirtiéndonos en artesanos de la paz Para construirla con pasión, paciencia, experiencia y tesón Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz Donde te escuchemos, acojamos y sigamos mejor Y así germinen palabras y gestos de perdón Escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social Política, económica, cultural y eclesial Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la creación Que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra fratricida Mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti Y sean también ellos constructores comprometidos de la paz Fortalece a las víctimas en su dignidad Y otórgales la valentía para ofrecer el perdón Que María Reina de la Paz nos ayude a desarmar el corazón A vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz Para que nazca en Colombia la civilización del amor Amén Vamos a empezar la reflexión durante varios días Del primer libro de los reyes y luego del segundo libro de los reyes también Recordemos estos nombres, Elías Elías significa Yahvé es mi Dios Es el gran profeta del antiguo testamento Recordemos también el nombre de Ahab Ahab era el rey de aquel tiempo en Israel Reinó 22 años nos dice el libro de los reyes Recordemos también un nombre femenino Jezabel Jezabel es hija de un rey fenicio Y contrajo matrimonio con Ahab Y esa pareja le va a hacer daño al pueblo de Israel Van a ser unos gobernantes que se apartan de Dios Por eso el profeta es enviado a una misión dura A una misión difícil Va en el nombre del señor a decirle al rey de Israel En estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando Va en el nombre del señor El profeta va a cumplir esa misión Va a anunciarle que va a haber una sequía muy grande Y al lado de que no hay la lluvia Vendrá el hambre y vendrá la escasez Es decir, el profeta Elías le está anunciando Tanto al rey, a su esposa, como al pueblo Que por abandonar a Dios va a haber un tiempo de mucha sequía Y de mucha necesidad Después, de una manera extraña Dios le manda al profeta que vaya y se oculte Junto al torrente Carit Es decir, que se vaya a un lugar despoblado Como un ermitaño Y que allí viva durante mucho tiempo Y que Dios mismo se encargará a través de los cuervos De llevarle la alimentación Y que él beba del torrente Carit Es la vida del profeta Es Elías Es la vida exigente de este mensajero de Dios Vamos a seguir leyendo durante varios días El libro de los reyes Y seguiremos paso a paso La misión y la vida del profeta Elías Empezamos la meditación del sermón de la montaña En el capítulo 5 de San Mateo en adelante Esta primera parte del sermón de la montaña Es tal vez la más conocida de todas Es llamada La sección de las bienaventuranzas Jesús sube a la montaña Y tiene el sentido de subir para dar la ley Para enseñar al estilo de Moisés Se sienta y los discípulos llegan a su lado Y él empieza a enseñar Y viene el sermón de las bienaventuranzas Viene esta enseñanza maravillosa De una felicidad distinta De una dicha De un gozo Distinto a como lo ofrece el mundo Dichosos los limpios de corazón Dichosos los pobres Dichosos los que lloran Dichosos los que trabajan por la paz Dichosos los misericordiosos Dichosos, felices los perseguidos Por causa de la justicia Es un mensaje distinto a lo que el mundo nos dice Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Que nosotros descubramos y redescubramos El amor de misericordia que nos ha tenido Los signos de perdón que ha habido en la vida De cada uno de nosotros La manera como él nos ha mirado con bondad y compasión Y que si nosotros descubrimos Ese amor misericordioso en nuestra vida Seremos capaces de ser misericordiosos con los demás Como lo es el Padre Celestial Pues el Señor Jesús Empezando el sermón de la montaña Nos está diciendo Dichosos los misericordiosos Feliz el hombre o la mujer Que es capaz de superar con el perdón Todo aquello que es el sentimiento negativo De venganza, de resentimiento, de odio, de rencor La felicidad que nos da el perdón Es la felicidad que viene de Dios La fuente de la misericordia Cuando nosotros miremos todas las bienaventuranzas Tenemos que ir mirándolas una a una Y examinando nuestra vida Porque allá hay un resumen de la figura de Jesús Cada una de esas bienaventuranzas Fue vivida plenamente por el Señor Jesús Y quiere que también nosotros la vivamos Para que nos parezcamos a Él Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Que el Señor nos bendiga y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!